En esta tarde voy a hablarles de un tema bien importante, bien precioso y es lo que dice, creo que está en Santiago 5.16 si no me equivoco y dice la palabra, ahí dice que la oración del justo hay una versión que dice la oración del justo, la oración eficaz del justo puede mucho y hay otra versión que dice la oración eficaz del justo tiene mucho poder disponible diga poder, pero dígalo más fuerte, poder ese poder nosotros lo necesitamos para poder conquistar el reino de las tinieblas recuerde que existen dos reinos, está el reino de luz y está el reino de las tinieblas nosotros pertenecemos al reino de luz, diga pertenezco al reino de luz pero ese reino tiene leyes, tiene estatutos, tiene mandamientos y cuando nosotros rompemos esos mandamientos no solamente eso trae consecuencias a nuestras vidas sino que también nos debilita espiritualmente por eso aquí dice que la oración, lo que dice el versículo Santiago 5.16 nuevamente dice la oración eficaz del justo, diga del justo tiene mucho poder disponible en otras palabras es más de lo normal porque hay una persona que está justamente parado delante de Dios Proverbios 15.29 dice esto Jehová está lejos de los impíos dice pero él oye la oración de los justos mírate a tu vecino y dile él oye tu oración nosotros todos fuimos justificados por la sangre de Cristo cuántos saben que fueron justificados por la sangre de Cristo por esto somos salvos si morimos vamos al cielo porque fuimos justificados por la sangre de Cristo o sea que en un estatus legal en el momento cuando recibimos a Jesús automáticamente venimos a ser santificados y por esto la Biblia nos llama santos ahora en el estado natural la mayor parte de nosotros todavía hay áreas de nuestra vida que no estamos parados en justicia delante de Dios hay cosas en nuestra vida consecuencias que estamos enfrentando algunos de nosotros en estos momentos y son consecuencias de nuestra desobediencia consecuencias de nuestra rebeldía o si podemos ponerlo de esta manera de la injusticia en nuestra vida diga de la injusticia porque le voy a definir un momentito lo que quiere decir palabra justicia y lo que quiere decir injusticia o lo opuesto de injusticia que es la iniquidad diga iniquidad orar desde una posición de justicia significa que yo esté parado rectamente delante de Dios que quiere decir rectamente pastor no de apariencias externas porque Dios conoce aún los pensamientos más profundos de nuestro corazón así que esto no se trata de que yo venga a la iglesia con mi Biblia sea fiel en todos los servicios levanta mi mano alabe, adora a Dios grite, aleluya, amén y todo si por aquí dentro una vez que yo me voy aquí del servicio yo maltrato a mi esposa yo abuso de mis hijos me meto mis cervecitas de vez en cuando me meto un poquito de droga de vez en cuando ando mintiendo ando fornicando ando mirando pornografía esa no es el tipo de justicia que está hablando aquí la Biblia porque aquí podemos poner una apariencia muy linda pero cuando salimos de aquí cuando Dios nos ve de toda forma Dios lo que ve es lo que está dentro de nosotros diga lo que está dentro más fuerte lo que está dentro el día que usted y yo seamos juzgados por papito Dios, por Jesús vamos a ser juzgados no por lo que hicimos tanto ni por lo que dejamos de hacer sino por los motivos y intenciones de nuestro corazón por eso el libro de proverbios dice 4.23 sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana la vida el día que vayamos a la presencia del Señor el por qué va a ser más importante que lo que hicimos o lo que dejamos de hacer porque si el motivo fue incorrecto eso no cuenta como una obra de justicia delante de Dios si yo vine aquí para predicar o ministrar y que eso no va a contar para mí si yo vengo aquí es para que la gente me vea o para que hayan aplausos o para yo conseguir gracia o favor o una agenda personal que yo tenga ahora si yo vengo con el corazón correcto y con este es el que he venido es para dar por gracia lo que he recibido por gracia de ver una familia que tengo en Cristo ser prosperada ser libre ser usada por Dios amén me puedes decir amén ese debe ser el motivo de nuestro corazón y todo lo que hacemos por papito Dios debe ser por agradecimiento y por amor a otros digan por agradecimiento más fuerte por agradecimiento allá arriba en el balcón digan por agradecimiento no pero griten por agradecimiento y ahora todos por amor a otros el fundamento es lo que ustedes practican aquí invasión de amor el fundamento de todo lo que ustedes y yo hacemos debe ser siempre fundado en el amor porque Dios es que es lo que es Dios Dios no tiene amor eso es lo que Él es en su esencia por lo tanto si nosotros queremos estar parado en una posición de justicia delante de Dios eso quiere decir que estemos en como Dios dice y define en su palabra que debemos ser hombres y mujeres que caminan en santidad que caminan en integridad que no andan mintiendo no andan con chisme no andan con tienda todas estas cositas van contando en esas áreas de nuestra vida que usted y yo estamos cojeando eso nos resta autoridad en el mundo espiritual orar desde una posición de justicia una vez más significa estar en una condición de rectitud y justicia ante Dios diga rectitud y justicia Juan 16, 24 dice esto hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre dice pedir y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido cuando hablamos de una persona justa diga justa una persona justa no significa una persona perfecta ninguno de nosotros somos perfectos y eso lo sabemos ahora ese no debe ser el bastón nuestro para seguir practicando cosas que sabemos que no están bien delante de Dios es que Dios sabe que yo soy imperfecto mucha gente usan esa excusa para cubrir las debilidades que tenemos en nuestra vida y todos tenemos debilidades cuál es la idea que papito Dios espera que usted y yo vayamos superando esas áreas de nuestra vida en la cual estamos cojeando que vayamos corrigiendo aquello que está fuera de alineamiento con su palabra y con su voluntad estamos en un proceso de reformación diga reformación Dios nos creó conforme a su imagen y semejanza la imagen con la caída no se perdió Dios es espíritu y usted y yo somos espíritu lo que se perdió fue la semejanza el carácter moral de papito Dios y eso ya está torcido en nosotros por lo tanto el proceso de papito Dios en nuestra vida es llevarnos y moldear a Cristo nuevamente nosotros para que pueda llegar un día y ojalá llegue el día que ya podamos decir ya no vivo yo más Cristo vive en mí el que me ha visto a mí ha visto al Padre que seamos una representación recta delante de la humanidad del Dios que servimos mire esto nosotros nos convertimos en cristianos y enseguida los primeros que se nos viran contra nosotros quienes son quienes son la familia son los que están más cercanos pero si nosotros perseveramos caminando rectamente rectamente con el Señor llega un momento que ellos empiezan a ver algo en nosotros que antes no veían empiezan a desear cosas que están viendo en nosotros que ellos no tienen ¿me entiende lo que le estoy diciendo? pero si no hay un cambio si no hay un antes y un después si no hay una transformación continua en nuestra vida una vez más no perfección Dios no está buscando perfección lo que pasa es que sucede esto si tu familia ve que tú sigues mintiendo si tu familia ve y cuando digo familia digo vecinos compañeros de escuela compañeros de trabajo gente en tu propio vecindario esto ven el mismo comportamiento en ti antes y después vamos a hacer en vez de bendición de tropiezo para nuestra familia ¿qué quiere decir eso pastor? me perdona que se lo diga se lo puedo decir honestamente amén dígame amén cuánto me dan permiso voy a ser honesto con ustedes hay familia de ustedes que no están aquí no por el diablo sino por usted mismo usted mismo ha sido el tropiezo para su familia porque todavía sigue con la mentira todavía pide dinero prestado y no lo paga todavía se anda metiendo tragos y la familia ve esto son los primeritos son los más cercanos a uno ellos dicen para qué voy a perder tiempo en la iglesia ese se pasa gritando aleluya gloria a Dios amén está metido en la iglesia seis días de la semana y es la misma persona que entró ahí entonces yo mejor me quedo viendo mi partido de fútbol tranquilo aquí en la casa yo no voy a ir ahí a perder el tiempo ¿me entiende lo que le estoy diciendo? denle otro aplauso al señor o sea que aún en el espíritu y en lo natural debe ocurrir un antes y un después en nuestra vida yo fui borracho y drogadicto por 22 años de mi vida yo era un hombre extremadamente orgulloso iracuno machista la voz y mi esposa no contaba para nada egocentrista todo rodeaba alrededor de lo que yo quería es más que yo creo que yo si yo tuviera mis cinco sentidos yo ni me hubiera aguantado ni a mí mismo mi esposa tuvo que aguantar diez años de eso por eso ella no se merece una se merece diez coronas cuando llega al cielo porque de verdad que aguantó mucho diez años sin Cristo y aguantó ese borracho ese drogadicto y todo esto pero que ocurrió que un día yo tuve un encuentro genuino con Cristo y hubo un antes y un después en mi vida ya el que era borracho que era drogadicto dejó de ser borracho y drogadicto pero así porque Cristo me liberó de eso hace 23 años que esta boca no toca ni alcohol ni este cuerpo toca droga para la gloria de Jesús la primera que me empezó a criticar a mí cuando yo me convertí era fue mi mamá mi mamá fue mi mamá me criticaba porque yo estaba metido en la iglesia tan apasionado por el Señor que me metí de lleno en el ministerio verdad tal vez me fui mucho más allá pero yo no podía controlar ese agradecimiento que había en mi corazón porque yo lo que estaba viviendo en mi familia era un infierno aquí en la tierra y ahora de repente ya yo no necesitaba más el alcohol yo me levantaba mira así mis manos temblaban hasta que yo me empinaba una botella de boca así y entonces ya paraban los tembleques pero empezaba otro día más de lo mismo peleando con mi esposa tremendos problemas en financiero en todas las áreas un desastre pero hubo un antes y un después pero ahora mi mamá me empieza a criticar como la familia de uno son los primeros que lo critican y mi mamá siempre tú siempre estás metido en la iglesia sabe que me decía Julio Iglesias y yo le digo mami porque dices eso dice porque siempre estás metido en la iglesia hasta que un día me cansé y yo no me enojé con ella simplemente le dije esto mamita porque mi mamá trabajaba conmigo en el negocio y a las dos de la tarde ella me había inconsciente debajo del escritorio mío endrogado ahí borracho todos los días un día le dije con sabiduría sin enojarme con ella ni nada le dije mami como tú prefieres ver a tu hijo metido en la iglesia todo el tiempo o endrogado y borracho ahí tirado debajo del escritorio y se quedó callada por unos segundos y le empezaron a salir las lágrimas y me dijo es verdad mi hijo yo prefiero que tú estés en la iglesia hubo un antes y hubo un después yo fui lidiando con diferentes áreas de mi vida yo no digo que soy una persona súper humilde pero no soy ni una sombra de lo que yo era antes la ira la ira si ya no existe en mi vida esa sí está pero requete muerta para que cuando el dicho dice que me sacó la piedra han escuchado ese dicho se usa aquí también no, no se usa que usan ustedes como para decir me sacó el indio como dicen otra gente ese me sacó el indio no, te sacó algo no el indio sino te sacó esa naturaleza caída iracunda que cargas eso es todo porque sabe que cuando las cosas están bajo presión es cuando sale la esencia el aceite sale de las olivas bajo presión ahí es donde sale lo que verdaderamente cargamos por dentro cuando hay pruebas cuando hay cosas que pasamos en nuestra vida si hay ira la ira es lo que va a subir a la superficie están conmigo dígame un amén bien fuerte ore a Dios no se me pierda nadie vamos a seguir porque se va muy rápido el tiempo entonces nosotros nos dice una persona justa no es una persona perfecta cuando nosotros vamos a poder pedir a Dios tenemos que estar alineado con tres cosas primero que nada con Jesús diga con Jesús Jesús debe ser nuestro Señor y dice que podemos pedir las cosas pero no la pedimos en mi nombre sino la pedimos que lo que acabamos de leer el versículo dice hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre pero pedir y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido diga en el nombre de Jesús número dos nosotros debemos estar alineado con la voluntad de Dios diga la voluntad y número tres con la palabra de Dios diga la palabra estas tres áreas es en donde nosotros debemos estar bien con Dios es las áreas donde el enemigo entra y tiene derecho legal para acusarnos el enemigo tiene tres derechos el de tentarnos el de acusarnos y de perseguirnos son derechos que le corresponden a él entonces él lo hace la Biblia dice que tenemos un acusador el que nos acusa de mañana tarde y noche pero como te va a acusar si tú no has violado ninguna ley del reino cuando él se le acercó y vino contra Jesús que fue lo que le dijo Jesús a Satanás nada tienes en mí en otras palabras le estaba diciendo no tienes ningún derecho legal en mi vida soy un ser humano de carne y hueso como el resto de la humanidad pero no hay pecado en mi vida el ser tentado no es pecado Jesucristo fue tentado mas nunca peco el único hombre perfecto que caminó sobre la paz de la tierra pero para ahí es donde nos quiere llevar el Señor a nosotros porque quiero decirte una mentira de la carne y una mentira del diablo que solo Dios es santo y que solo Jesús es santo y que el hombre no puede ser santo eso es una mentira porque el Espíritu Santo de Dios nos fue dado con dos propósitos número uno para empoderarnos y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y número dos para ser cristianos juntamente con el Espíritu Santo viene la gracia de Dios sin la cual no podemos lograr la santidad me entiende lo que le estoy diciendo no se me quede tan callado me preocupa cuando están callados dígame un amén bien fuerte por favor ok el Espíritu Santo otra vez nos da la capacidad de hacer cosas y nos da la capacidad de ser que de ser cristianos de representar a Dios correctamente papito Dios nos dio todo lo que nosotros necesitamos para representarlo a Él correctamente aquí en la tierra y para tener éxito por esto que el día que vayamos a la presencia de Él no va a haber ninguna excusa mírate al vecino y dile no vas a tener ninguna excusa cuando nosotros tenemos y estamos caminando en una posición recta delante de Cristo con Jesús estamos caminando con Jesús conforme a su voluntad conforme a su palabra el enemigo no tiene derecho legal ninguno en nuestra vida y que sucede cuando ocurre eso hay un mayor poder de Dios que opera en nosotros el vaso lleno la Biblia dice que somos copa así venimos nosotros llenos pero llenos de que llenos de pecado con mentira con falta de perdón con orgullo con arrogancia con pornografía con fornicación con adulterio con celos con envidias con chismes la copa está llena pero lleno de cosas que no sirve para que esta copa Dios pueda llenarla con lo que Él tiene lo que Él tiene es lo bueno si hay algo bueno en nuestra vida que usted y yo poseemos es porque no es nuestro es porque vino de papito Dios Santiago 1.17 dice toda buena dádiva y todo don perfecto toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces en cual no hay mudanza ni sombra de variación eso quiere decir si cargamos algo bueno una virtud buena es porque no es nuestra viene de Dios porque cuál es la palabra que usa toda en otras palabras si hay algo bueno viene de Dios pero nosotros venimos así entonces cógeme un poquito más de agua y échamela y vamos a mojar el piso un poquito en este mismo vaso si Dios derramaría de su espíritu dale su unción su poder sobre nosotros ya ya que es lo que pasa que es lo que pasa se está perdiendo algo precioso y valioso se está perdiendo porque porque la copa estaba llena por eso es necesario que nosotros mismos dice el apóstol Pablo dice en Romanos 12 1 dice dice os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo no transforma no conforme a este siglo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta dice tú mismo tú mismo mírate al vecino y dile tú mismo presenta tu cuerpo como sacrificio vivo porque porque el cuerpo tuyo la alma tuya son el tropiezo más grande que hay en tu vida y el tropiezo más grande el enemigo más grande que tú y yo tenemos no es Satanás Satanás fue vencido hace más de dos mil años atrás si no has leído la escritura ya fue derrotado fue desentronado por Cristo entonces él no tiene más poder en nuestra vida que nosotros le damos pero estamos mucho hay mucha ilegalidad en nuestra vida delante de Dios y hay mucha legalidad para Satanás operar y para que él vino para matar para hurtar y para destruir pero para esto apareció Jesucristo el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo y para dar no vida y abundancia ¿cuánto pueden decir amén a eso? pero hay cosas que él no puede hacer por ti ni por mí porque tenemos una voluntad entonces a mí me toca reconocer yo tengo orgullo en mi vida yo tengo autosuficiencia en mi vida yo tengo ira yo tengo un problema con la lengua y estoy chismeando todo el tiempo yo tengo un problema con los celos yo tengo un problema con la envidia porque antes que tú seas libre de algo tienes que reconocer que lo posees y que tengo que hacer yo yo mismo voluntariamente tengo que hacer esto celo envidia contienda ira orgullo chisme entonces ahora mi copa está así y ahora puede venir Dios y empezar a derramar en mí su unción su poder su gloria su amor y ahí ahí va llenando mi copa mientras más nos vaciamos de nosotros mismos en mayor rectitud estamos delante de nuestro padre mayor poder de Dios actúa en nosotros una vez más la oración del justo tiene mucho poder disponible cuánto quiere mucho poder cuánto quiere mucho poder ok entonces una decisión personal cuánto poder yo cargo papito Dios tiene un poder ilimitado él es la fuente de toda autoridad él es la fuente de todo poder no tiene límites los límites se los ponemos nosotros por eso es que usted ve personas siervos y siervas de Dios con un mayor nivel de unción un mayor nivel de gracia un mayor nivel de favor y hay otros que tienen un nivel menos será que papito Dios hace excepción de fervor este es mi favorito no es que él está sujeto a su palabra y aunque él quiere bendecirnos y usarnos a todo él decidió hacer su palabra la máxima autoridad entonces él mismo está limitado por su palabra cuántos saben eso que la palabra es la máxima autoridad parece que hay muy pocos la palabra de Dios es la máxima autoridad el cielo y la tierra pasará más su palabra no pasará es la máxima autoridad por eso es que papito Dios quiere bendecirlos lo que está aquí adentro en mi corazón cuenta para estar parado en justicia delante de Dios no solamente son mis acciones sino con qué actitud yo hago lo que yo estoy haciendo del otro aplauso a Dios está muy serio jesucristo siempre recibía respuestas sus oraciones siempre porque era el hijo de Dios pastor no porque él también tuvo que pasar un proceso aquí en la tierra su fe fue probada su identidad fue probada usted note algo que Jesús no comenzó su ministerio hasta que cumplió los 30 años y fue bautizado en el Jordán y vino la voz del padre de los cielos y dijo en este es mi hijo amado en cual tengo complacencia y ahí pues cuando empezó el ministerio Jesús no antes él estaba pasando un proceso al igual que tenemos que pasar tú y yo en este caso él no falló en el proceso no cometió errores nosotros lo hemos cometido y Dios sabe los errores que hemos cometido aunque no se lo hemos compensado a nadie y el diablo también lo sabe y hay derechos legales que él tiene y que Dios no tiene Dios para bendecirte y Satanás para maldecirte que tenemos que removérselos a Satanás y entregárselos a Dios para que él pueda usarnos cuánto quieren que Dios los use más ustedes van a hacer algo bien poderoso bien poderoso ahora que es la toma de ciudades diga la toma de ciudades pero ustedes no saben algo y tienen que estar consciente de algo no esto no es para que le dé miedo esto para ponerle temor de Dios ustedes se están metiendo con el enemigo se están metiendo en territorio del enemigo entonces hay que asegurarse no perfección pero no que no haya puertas abiertas o derechos legales donde el diablo pueda venir y darte para atrás porque si en la área financiera está cogiendo él va a venir a buscar venganza en la área financiera si es en otra área que estás tú mal delante del papito Dios sabe que en esa área él te va a atacar porque él tiene un derecho legal ahora si tú estás parado legalmente delante del papito Dios estás parado en justicia los salmos dicen que el que habita el abrigo del altísimo morará bajo la sombra del hombre potente dice que ninguna arma porjada contra ti prosperará dice que serás cabeza y no cola que estarás por encima y no por debajo que por un camino vendrá el enemigo y por siete tendrá que salir huyendo si estamos rectamente parado delante de Dios el diablo lo más que puede hacerte es coquilla y más nada no te puede hacer nada porque no tiene ningún derecho legal por eso Dios me puso compartir esto con ustedes en este día porque hay áreas de nuestra vida que tenemos que dejarla aquí en el altar entregársela a Dios antes de ir a meternos allá en el ring de boxeo con el enemigo hay que entregarlas aquí en el altar y es importante no solamente para que el diablo no tenga derecho legal en tu vida o en la mía sino para que hay un mayor poder de Dios que fluye en mi vida ¿cuánto quiere mayor poder? si es hay que vaciarnos de nosotros mismos Jesús caminaba en una obediencia total al Padre Juan capítulo 11 versículos 41 y 42 dice esto entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Jesús alzando los ojos altos dijo Padre gracias te doy por haberme oído yo sabía que siempre me oyes pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que ellos crean que tú me has enviado en otras palabras el Padre confirmando una vez más lo que Jesús decía eso es lo que sucedía en las horas que nos áreas que nosotros estamos parados en justicia nuestras oraciones siempre serán respuestas diga siempre cuando estamos en justicia la justicia siempre tiene el oído de Dios el Salmo 34 15 dice esto los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos pero son aquellas personas ya no una vez más no es la justificación por la sangre de Cristo ahora es una justificación que tiene que ver con yo caminando en obediencia ya es un algo que tiene que ver con yo cerrándole puertas al enemigo caminando en obediencia a la palabra de Dios sujetándome a lo que Dios dice y resistiendo los impulsos de mi carne y del diablo que esa es la lucha que usted y yo tenemos más grande la batalla más grande que nosotros tenemos todos los días nuevamente es con esa simiente de Satanás que opera en nosotros opera en nosotros desde nuestra niñez cuáles son los obstáculos para nuestra oración porque hay cosas que están impidiendo que muchas de tus oraciones o las mías sean respuestas cosas que estamos haciendo en veces la hacemos inconscientemente y otras veces la hacemos conscientemente porque cuántos saben que la mentira es un pecado a ver muy pocos usted no sabía no ha leído la biblia cuánto tienen biblia cuánto saben lo que es una biblia que dice la biblia referente al pecado a la mentira que los mentirosos no heredan el reino de los cielos es un pecado pero nosotros los cristianos somos expertos en categorizar las cosas y entonces decimos es que el que mata eso es un pecado malísimo el que viola otro pecado malísimo pero una mentirita pastor por favor la palabra describe el pecado como pecado la iniquidad como iniquidad no dice el asesinato es un pecado mayor usted sabe que si usted mata una persona y usted habla mal de una persona en el mundo espiritual es exactamente lo mismo cuando usted habla mal de una persona es la palabra maldecir prácticamente maldecir significa hablar mal de cuando usted habla con un compañero y se pone a hablar de la otra persona y hablar mal de la otra persona usted sabe lo que usted está haciendo está cortando la influencia de esa persona con quien le está comentando y la palabra que usa la palabra en el idioma original que describe esta acción es la palabra homicida o sea estás asesinando esa persona en el espíritu no hay ninguna diferencia es un asesinato espiritual y eso sucede muy a menudo en el cuerpo de Cristo muy a menudo nos criticamos nos juzgamos a nosotros y pensamos que eso está bien pero nos olvidamos que solo hay uno que puede juzgar Jesucristo le dijo aquel grupo que rodeaba la mujer le dijo el que esté libre de pecado tire la primera piedra hoy yo puedo ponerlo en esta forma el que esté libre de pecado haga el primer comentario de otro él puede y nos va a juzgar un día porque él no falló fue tentado en las mismas áreas que tú y yo convierte los panes en los peces las piedras en pan la tentación tenía hambre pero no lo hizo la tentación vino el ser tentado no es pecado mira tal vecino y dile el ser pecado no es pecado ¿cuáles son los obstáculos la traducción? la traducción o el idioma original significa algo recto recto que recto delante de Dios parado en justicia delante de Dios y que significa la palabra iniquidad la palabra iniquidad literalmente significa torcido y que es torcido pastor todo aquello que se sale fuera de la palabra de Dios está torcido todo aquello que nosotros practiquemos y la palabra dice que no lo hagamos está torcido y que tenemos que hacer pastor enderezalo Dios no lo va a hacer por ti ni lo va a hacer por mí son decisiones porque respeta tu voluntad y la mía él dice en su palabra yo no le he dado espíritu de temor sino de poder de amor y de que y cual es en otras palabras yo te doy la capacidad de tú gobernarte tú mismo tú tomas tus propias decisiones y todo lo que Dios creó tiene eso aún los ángeles por eso es que una tercera parte de los ángeles se revelaron contra papito Dios porque tienen voluntad también y Dios respeta esa voluntad pero la voluntad caída esa trae consecuencias graves Satanás fue expulsado del reino de los cielos lo mismo no sucede a nosotros lo que pasa que no nos damos cuenta hay áreas de nuestra vida que no están operando dentro del reino que no tienen la protección divina de Dios y donde no tenemos poder y autoridad ninguna porque nosotros mismos le hemos dado derecho legal al diablo miren lo que dice en el reino dice pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír rostro la palabra rostro en el idioma original es la palabra panín que literalmente significa cara Dios quita su rostro de ti en esas áreas que estás caminando en iniquidad y con un propósito para no oír tus oraciones en otras palabras estás orando para que Dios te sane estás orando para que Dios te prospere pero si en esa área tú estás mal papito Dios quita su rostro con el propósito de no oír tu petición y si no la oye por supuesto no puede responderla ¿me entiendes lo que le estoy enseñando? la iniquidad significa algo torcido significa perverso contaminado mezclas que están profundas y arraigadas y que ya han tocado el corazón de la persona por eso necesitamos lidiar con esto la perversión del amor hablando de iniquidad la perversión del amor ¿sabe cuál es? no es el odio es la indiferencia por eso si usted papá o mamá cuando se enoja con su hijo mujer o marido cuando se enoja con su conye usted deja de hablarle usted está siendo indiferente con esa persona y eso es un pecado delante de Dios no le quites el habla conversa no pelees conversa mírate al vecino y dile conversa la perversión de la verdad es la mentira la perversión de la fe es el temor no es la incredulidad la fe es creer todo lo que está en la palabra y todo lo que puede hacer Dios por nosotros el temor es creer una fe diferente creer todo lo que el diablo puede hacer en nosotros te dolió un poquito aquí el pulmón seguro que es cáncer mi abuelo murió de cáncer seguro que es cáncer eso es temor eso no es fe Dios no te hizo enfermo Cristo murió por nuestras enfermedades y nuestras dolencias y ya la venció y aunque fuera cáncer el Padre nos ha dado un nombre que está sobre todo nombre y en el nombre de Jesús decretamos en esta tarde que todo aquel que esté aquí presente y que esté enfermo va a ser sano ahí en su asiento sin que yo le ponga mano sin que nadie le ponga mano que la presencia del Padre descienda ahí en tu asiento yo maldigo todo espíritu de enfermedad y lo echo fuera de tu cuerpo y declaro Isaías sobre tu vida por su llaga fuimos nosotros curados si lo creen dale un aplauso a Dios esas iniquidades en nuestra vida no salen así tan fácil haya cosas que aunque hay que lidiar a Dimele es más profundo pero para eso somos un ministerio que practicamos la sanidad interior y la liberación muchos ministerios no creen en esto el propósito principal de la cruz fue el perdón para perdonar nuestros pecados el perdón de nuestros pecados y la restauración de nuestra relación con Dios por eso podemos ir por medio de la cruz por medio de la sangre de Cristo y que lidiamos con estas perdón cosas en nuestra vida el segundo obstáculo más grande en nuestras oraciones es la falta de perdón muchos cristianos cargan falta de perdón en su corazón pastores que usted no sabe lo que me hicieron yo no sé lo que te hicieron a ti a mí me han hecho muchas cosas y me van a seguir haciendo pero yo he tenido que aprender a perdonar porque es un mandato de Dios no es si lo siento he aprendido a perdonar ¿sabe por qué? porque papá me vendió perdonó mucho a mí y me sigue perdonando entonces si no perdonamos dice la palabra que nuestro padre tampoco nos perdonará a nosotros ¿cuánto necesitan el perdón de Dios todos los días? hay algunos que no levantan la mano ¿usted cree que está bien? ¿cuánto necesitan el perdón de Dios? no necesitamos todos los días pero si nosotros no perdonamos tampoco él nos perdona a nosotros entonces eso es un obstáculo dice Marcos 11 25 y cuando estéis orando perdonan si tenéis algo contra alguno para que también vuestro padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas quiere decir si no perdonamos nuestro padre no nos perdona a nosotros es muy importante ¿cuál es otro obstáculo? ¿cuál es el primero? ¿cuál es el primero? ¿cuál es el segundo? dígalo fuerte ¿cuántos están en clase? la idea es que usted aprenda algo y que lo practique después que salga de aquí número 3 ¿sabe por qué? porque si no en este día lo que sucede si usted no se aprende esto si esa palabra no se hace rema en su corazón en su espíritu para que la palabra pase de aquí aquí yo tengo que vivirla y cuando la vivo lo suficiente ¿sabe qué? se convierte en un estilo de vida para mí y ya no tengo que forzarme para hacerlo al principio yo aprendí que el perdonar era un mandato de Dios y cada vez que alguien me hería o me ofendía o me traicionaba yo tenía que recordarme el versículo y decir tengo que perdonar porque si no perdono ¿sabe qué? mi padre tampoco me va a perdonar y otra vez más y otra vez más y otra vez más pero ¿sabe qué pasó? algo precioso un día pasó y esto se lo puedo decir delante de Dios a mí me pueden hacer lo que me haga no te voy a decir que no me duele o que tal vez no me enoje pero no me dura más de 5 minutos 5 minutos después como que esa persona no me hubiera hecho nada aquí en mi corazón yo cuando me acuesto y pongo mi cabeza en la almohada me duermo tranquilito porque estoy en paz con todo el mundo no tengo nada contra nadie eso lo puedo decir aquí claramente en la presencia de Dios que estoy gracias